¡Hey! Muy buenas con todos y bienvenidos a la segunda parte de este Rush contra SOMA. El marcador se cerró en un empate 1-1 y ahora vamos para la tercera partida de posibles 5. Recuerden que esta es jornada al mejor de 5. Presentamos entonces ya arriba a la izquierda el jugador de Zerg de color gris. Tenemos a SOMA. Versus de segunda ubicación arriba a la derecha tenemos al jugador Terran Rush. En la posición de la 1 en punto. Terran contra Sursor contra Terran. Enfrentamiento al mejor de 5. Ya se han llevado dos combates en el video anterior. Han estado buenísimos. Y veremos ahora quién se lleva. Yo creo que en este segundo video nos da para cerrar el enfrentamiento. Vamos a ver si esto queda 3-1. Porque 1-1 ya está entonces no hay posibilidad del 3-0. Podría quedar 3-1. O lo más reñido que hemos visto en el anterior. En el Snow contra SOMA que quedó 3-2. Muy 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 reñido por cierto. Y ahora este Rush contra SOMA. Me pregunto cómo quedará. Siendo del equipo Terran. Quien les habla. Pues me iría por un 3-1 a favor de Rush. Pero es muy bien cierto y conocido. Que SOMA. Pues la verdad que el tipo de estrategia. Así como para llegar a sacarle partidazos al señor Snow. Pues creo que tiene el nivel suficiente. Para sacarle partidazos también a Rush. Pero bueno. El marcador recién empieza. Este video y la transmisión llegan gracias a nuestro amigo Dinex. Muchas gracias por patrocinar el canal el día de hoy. Gracias a los chicos que lo están viendo el día de hoy. Hoy día en transmisión en directo. Hoy día es sábado 28. Tenemos apertura para el jugador Zerg con Larvario en la base natural. Un 11 Hatchery puede ser. A SOMA le gustaba mucho hacer este tipo de estrategia. Un 11-10-10 me parece. No así el clásico 12-11-10 que es el estándar del Zerg. Vendría a ser un 12 Larvario, 11 Spawning Pool y 10 Extractor. Bueno, este caso ha sido 11-10-10 me parece. Y bueno, con esos pequeños cambios, ¿no? Que ya nos tenía acostumbrados en su momento SOMA. Hoy en día este jugador Zerg en servicio militar. Por eso algunos se iban preguntando. ¿Dónde está SOMA en el torneo más importante? ¿Por qué no lo juega? ¿Que no sé qué? No es porque no quiera jugar. Es que no puede jugar porque está en servicio militar obligatorio. Así que lo veremos a SOMA de aquí a un buen tiempo. De hecho, el que se tenía que ir al servicio militar también era Royal. Pero no sé cómo ese Pigeon se escapó. Y no está en el servicio militar. Pero ahora que lo dejaron fuera de la SSL. Pues bueno, vamos a ver. Y luego lo tendrán que mandar al servicio militar. Tenemos fábrica inmediatamente por parte del jugador Terran. Una fábrica bastante, bastante rápida. Arriba a la izquierda el obrero Terran. Explorando todo sobre la base del jugador Zerg. Ha visto la guarida. Pero algo que no se puede ver, algo que no se puede suponer es esto. La mejora del estanque de ingenieración. El símbolo metabólico para los Zerguesnos. Para que vaya más rápido. Esta mejora no la puede suponer. Hasta que se active, claro está. Parte del Terran. Jugando con este 1-1-1. Pero con el agregado de la base natural. Muchas veces este 1-1-1 viene con una sola base. Pero no, ahora comprando ese centro de mando Terran. En la segunda expansión. Que va a dar una economía bastante fuerte. De hecho hasta me pensaba que Rush podría jugar solo con unidades mecánicas. Pero bueno, jugará con un puerto estelar bastante más rápido. Proponiendo así ya la salida de este primer buitre. Soma ya cuenta con esa colonia sumergida. Lo único que necesitas para poder detener o frenar a esta unidad Terran. Sin embargo vemos que Rush pues viendo que por tierra no va a poder ingresar. Ahí está, muy buena distancia el buitre. Muy bien medido por cierto. Intentará con el 1-1-1. Intentará mandar ya esta estructura aledaña al puerto estelar. La torre de control Terran. Que le permite construir naves de transporte. Para poder incursionar dentro de la base Sur. Cuidado porque los serguestos tienen bastantes. Al inicio solo vivimos con 2 o con 4. Ahora tiene bastantes serguestos. Intentando alcanzar a este buitre. Que buena forma ahí por haberlo rodeado muchos puntos de daño. Pero todavía no cae la unidad Terran. No termina por rodear ahí finalmente. Con 10 serguestos. Cuidado porque tenemos otros 2 de refuerzo sobre la entrada natural del jugador Terran. Construcción de Bunker para poder asegurar así. Cuidado esos 2 buitres tienen que hacer la defensa. Saben los trabajadores tienen que buscar la rampa, la rampa, la rampa, la rampa, la rampa. Acá el primero, segundo. Que rápido le acaban de bloquear la estrategia. Al señor Rush y abajo el SCB. Rush preparando buitres y todo para ir a desembarcar a la base principal. Para transportar esos buitres. Ya no hay nada que transportar. Solo tiene uno. Se almuerza el submarine. Se va a llevar el segundo. No puede dañar al buitre. Mira, observa ese serguestos importante. Observando todo lo que va preparando Rush en la partida. Ha visto, lógicamente, ha visto que esto está parpadeando. Pero saben cuál es el misterio? Que el serguestos creo que no alcanzó a ver este complejo científico Terran bastante avanzado. Mira, saliendo. Ahí está. Saliendo el navío científico al 5.56. Ese es la nave Terran más rápida del oeste. Más rápida. Súper, súper rápida. Tanto que ni siquiera tiene torretas para defender. Y ahora, ¿cómo le vas a hacer, Rush? Ya son 5 mutiliscos sobre el espacio Terran. Ahí está. Se termina solo una torreta. Uy, no le tenía que ver el navío científico. Pero finalmente se lo alcanza a ver. Cuidado que por la izquierda tenemos incursión de buitres. Detrás de la base natural del señor Soma. Ambos en graves apretos. Un buitre que te cancela automáticamente la base natural. Y un sur que está molestando por aire. Y además de ver la tecnología. Mira la posición de esos mutiliscos. Mira la posición de esos mutiliscos. Uy, no le terminó por irradiar. Cuidado, es irradiar. También podría afectar a los ACV del Terran. Pudo haber aprovechado un poquito más tal vez ahí Soma. Estaba a caer ese buitre que no tenía absolutamente nada ya más que hacer. El irradiar le llegó a tiempo al señor Rush. Salen los mutiliscos llevando también a esta pareja de la Sotel Zerg. Para interceptar el navío científico Terran. Aunque ya tenemos dos. Y de hecho ahora va a tener muchos más. Solo que claro, el gran problema es el gas. Gas que todavía no cuenta porque no ha comprado esa segunda refinería. Cuidado, Dios mío. Acaba de ingresar un espacio antiaéreo Terran potente. Jugando de momento a tres larvarios. Dos bases. Dos extractores de gas. Señor Soma. Más y más refuerzos. Ocho mutiliscos de refuerzo Zerg. Por parte del Terran ya comprando este tan indispensable segundo Vespeno. Segundo refinería. Para la compra de más vesos. De más navíos científicos. Por ahí se lanza nuestro amigo Soma. No tiene ninguna mejora. Trae también por acá los azotes. Y definitivamente cuidado porque el irredad también le va a afectar al señor Rush. Rush, 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 Rush. Debe alejarse de ahí. Mira cómo lo pasea. Un heres. Wow. Le jugó el heres en al Terran. Qué maravilla de estrategia, señor Soma. Qué maravilla de estrategia. Estrategia. El irradiar. Estrategia Terra Militar. Esta estrategia militar. Muy pero muy utilizada contra el Soma. Le permite jugar en contra del mismo Soma. Y al Terran. Le mató. Creo que tres, cuatro obreros. Y otro que está muy dañado. Por cierto. Ahí con seis puntos de vida. Bien jugado por parte de Soma. Bien jugado. Pudo haber matado quizás ningún obrero. Pero es irradiar del mismo Terran. Otra vez. Otra vez le juega el irredad. Cuidado y Soma. No se para a tiempo. Bueno. Ahora cambia la situación. Por acá hay dos torres. Ah, ah, ah. Amigo. Oh, oh, oh. Le mató al obrero que no tenía puntos de vida. Qué genio. O andale en contra del irradera al Terran. Tenemos barrio de Ska en la principal del Enhambra Zerg. No hay evolución a nivel 3 de tecnología. Pero lo que sí tenemos son unidades de defensa. Estos hidraliscos que evolucionarán a acechadores. A cosechadores. Este es civil importante. Porque pudo alcanzar sin necesidad de utilizar o gastar energía del Ska. Pudo detectar la ubicación de la tercera base del Enhambra Zerg. Y de esto, pues, Rush podría sacar mucho provecho. Debido a que ya tiene navíos científicos. No tendrá tantos. Pero al menos los que ya tiene. Le podría servir para luego dejar de crear estas naves Terran. Y luego, pues, construir naves de transporte. Y un ataque abajo de izquierda sería potente sobre esa tercera. Porque, pues, es muy bien sabido que el Enhambra Zerg va a dejar acechadores aquí en la parte alta de la rampa. Para poder evitar el paso de las unidades o fuerzas Terrans. Y, pues, una incursión por ahí le sería lo propio, ¿no? Así que, obteniendo tanto vessel ya. Obteniendo tanto navío científico. Tiene 4. Lleva para el quinto. Aquí hay mucho gas invertido. Y notas que no ha perdido ninguna de estas naves en Terran. Y, pues, ahora tiene unos 5. Quizás hasta con 6. Ya podría dejar de construir estas naves. Y jugar ya directamente con transporte. Pero cuidado, porque su sombra viene con segundas intenciones. ¡Ah! Quería llevarse alguna de las naves Terrans. Pero no lo consigue. Perdió 0 aquí el señor Rush. Es Soma es el que perdió más, de hecho. Intentará un ataque. Tal vez por ahí arriba. Las dos en punto. Tenemos incursión en el centro también. Unidades de Zergueslo con velocidad. Observando el movimiento de la salida a Terrain. Lógicamente, Rush tendrá que estar avanzando de manera cautelosa. Para eso los Vessels adelante, ¿no? Estas naves, pues, tienen detección. Cuidado. Y en caso de que le quisieran jugar con una trampa de acechadores. Pues, para eso tienen las naves adelante. Se va a pasar otra vez hasta la ramba. Cuidado, señor Rush. Le acaban de rodear completamente la estructura defensiva. Los refuerzos que querían bajar. Esos Medics. Ojo, le van a destruir la base natural. El señor Rush tiene que llevar ya al centro del mando Terran. Suma paz directamente a la base principal. Quiere generar bastante daño. Entierre ese Lurker. Consigue irreder al segundo, al tercero, al cuarto. Eleve el centro del mando Terran solo porque sin solo para asegurar nada más. Los acechadores van cayendo. Vienen refuerzos por la izquierda. Parece que Rush puede defender esto. Perdió bastante Sobrero. Se tiene 21 trabajador. Cuidado porque está subiendo. Y encima estaba todavía el acechador. Acá en las torretas. Se está quedando sin mucho aéreo que digamos Rush. Por la izquierda. Más refuerzos por parte del Enhambler. Tenemos una defensa. Había dejado la defensa. Por eso se mandó Suma. Dejó una defensa con cuatro colonias sumergidas. Muy seguramente con un acechador por ahí. Pero defensa tenía. Y por eso se lanzó. Y ahora pues el Terran es el que tiene un pequeño problema económico. Dado que la base natural no está minando de manera correcta. Los Sarguesnos empiezan a hacer ya una máquina muy molestosa. Una máquina de matar muy molestosa. Ese caparazón más o menos le permite aguantar mucho al Zerg. Y ahora van a ver el desastre que ocasiona a Suma con esta mejora de adrenalina. Activan a las Team Pack ya. Sus marines queriendo pasar por la rampa directamente a la principal. Menos mal que hay es un murciélago de fuego con daño más uno. Vienen por acá los Scourge. Vienen los azotes del Enhambler, Zerg. Ahí no se debería lanzar. Hay muchos marines cerca. Consigue irradiar a este. Oh, qué bien. Ahí lo separa a tiempo el señor Zuma. Minuto 13 del enfrentamiento. Se nota que están peleando mucho el empate. Están peleando pero constantemente ambos. Ese 1 a 1 que ahora será 2 a 1. Pero lo están peleando muy fuerte. Favor a señor Zuma que tiene canal Nidus. Y el nivel 3 de tecnología está totalmente asegurado. Y ahora pasando con el túmulo del profanador. Para esa combinación de Urkerling con Defyder. Cergueznos, acechadores y profanadores. No hay más nada que hacer. El Terran está en demasiados problemas. Y permite que el Zerg adquiera todo este nivel económico que ya tiene. Nivel tecnológico es el que viene a ser más fuerte. Bien, ahí interceptaron finalmente un avión científico. Señor Rush. Lo potente para el Terran es la cantidad de naves que tiene. Esas naves de ciencia. Y ahora pues que mantiene la economía a dos bases. Lo peor para el Terran en este caso es que no tiene muchos trabajadores. Y aún así parece que va a salir al ataque. Problemático porque si el Zerg le consigue enganchar varios obreros. Sí que lo van a dejar en puntos críticos de economía. Y para eso es este asalto. Viene con todo el jugador. El Zerg tiene dos acechadores. Este ataque bastante potente. Cuidado al Terran. Dejó lo justo. Menos mal que tiene la construcción de esa estructura defensiva del Bunker. Doble irradiar. Ahora se concentra más el ataque, señor Rush. Cuidado en las naves de ciencia. Terran. Uno, dos, tres. Se lanza con todo. Señor Rush. Mejora de daños más dos. Cuidado porque salen unidades de refuerzo. Gracias a ese canal Naidus. Menos mal que había canal Naidus. Llegan a tiempo los veces. Quizás tiene muchos puntos de energía. Puede irradiar lo que quiera. Se van preparando las naves de transporte Terran. Más y más irradiar por parte de Rush. Mandando dos refuerzos. Irradiaron el huevo. Avanza con todo otra vez Rush. Porque no hay primera sin segunda. Viene los refuerzos. Es por parte. Oh, la naves de ciencia. No impactó. Y ese otro no alcanzó a utilizar todos los puntos de energía. Qué manera de frenar el ataque de Rush. Sabemos que es un Terran agresivo. Y ahora vendrá por partida doble. Tenemos unidad de transporte Terran. Yo pensaría que una unidad de transporte abajo a la izquierda. Dañando una economía que hace rato tiene Soma. Pero no. Este transporte se va dirigido a la parte superior. A la base principal del Enhambler. ¿Prepara? ¿Doble caverna en el Ultralisco? Tenemos doble caverna en el Ultralisco. Una. Y acá está la otra. Dos caverna en el Ultralisco. Señor Soma que se asoma. La nave de transporte se dirige por el centro. Pero el Soma ya lo vio. Rush. Un problema porque lo está alcanzando a ver. Pero bien. Muy a tiempo. Buen control de parte de Soma. Ojo porque cambió la trayectoria. Y ahora pasa a la base natural. Detrás de los minerales va a causar bastantes problemas. Solo un Profanador podría salvar esto. ¿Dónde está ese Defiler con Dark Sword? Desembarca a todos esos Marines. Detrás de los minerales es demasiado peligroso. Eleva todo de nuevo, señor Rush. Pasan a base principal. Todavía están con vida tres Marines. Cuidado por ahí el Obrero. Estaba tapando un radín. El Maddox. Bien ubicado ahí. Bien ubicado el Maddox. Detrás de los Marines. El Zergés nos tiene que rodear todo el estanque de generación para finalmente eliminarlo. Ese Drop le ha funcionado muy bien a Rush. En números pasa. 77, 80 de población. El Terran crece en números. Pero no crece en economía. Ojo porque tenemos esos Profanadores. Dark Sword, Dark Sword, Dark Sword, Dark Sword. Dark Sword. No lanzaban. Oh. Enterró un pequeño segundo tarde. Esos Acechadores. El Profanador sigue con vida. ¿Se lo van a irradiar? Claro que se lo van a irradiar. Ahora tenemos esta doble caverna de ultralisco. Donde en una se está mejorando la coraza quitinosa. Esa coraza adicional que pasaría. A ver. Tiene coraza. Tiene caparazón más dos. Más otros dos. Ya va a tener cuatro de caparazón adicional. Bueno, caparazón que ya viene de base para el ultralisco. Son cinco de caparazón. Va a aguantar guerras ese Mastodonte. Y además la segunda caverna de ultralisco. Mejorando el síntesis Anabol. Esta mejora le permite correr al ultralisco de manera muy salvaje. Cae finalmente este Profanador. Por arriba salieron las unidades Terrans. Rodeando bien a ese par de sorbastros. El único que atacaba era el Acechador. Pero ella debe tomar tercera Sr. Rush. Jugando con doble puerto estelar. Pero no hay tercera base para el jugador Terran. Para el enjambre es un poco diferente la situación. Ya que gracias a este ataque del Terran. Queda un poquito vendido. Y bueno, tiene libertad para comprar esta tercera base. Tiene la libertad pero no tiene la seguridad si la va a defender o no. Todo depende también del Terran. Soma se asegura con un campo defensivo del Dark Zone en la base natural. Pero el ataque Terran viene sobre la base de abajo a la izquierda. Inmediatamente se moviliza. Mira como reacciona el Zerg. Como reacciona en este caso Soma. Bastante rápido. Eficiente. ¿Dónde está el Profanador? ¿Dónde está el Profanador? El Profanador. Llega lento, lento, lento. Uh, Darzan. A último segundo. A último. Solo protegiendo este Pixel para el Profanador. Al Acechador. Un Acechador. Cuidado. Le está destruyendo ese gas importante. Para Denkambelser. Tenemos, ojo, un Mastodontes liderando el ataque por la parte superior. Los Murciélagos de Fuego quemaron a esos Zerguesnos. ¡Qué manera de patear Marisa ahí arriba! Los Zerguesnos con Adrenalina. El Ultralisco también con su síntesis. ¡Qué manera de tanquear daño, hermanos! Cinco de Caparazón Base. Ojo porque le arrojaron una plaguita por acá. Avanzan las Fuerzas Terran. Activa Steampack ya. El Ultralisco aguantando lo que tiene que aguantar. Vienen por acá los Azotes. El Skirch. ¡Oh, matriz defensiva para ese Marigallé arriba! Refuerzo de Lurker. Refuerzo del Acechador. Es un Ultralisco. ¡Qué manera de aguantar guerras ahí! Los Manex se pueden quedar en medio de la rampa. Bueno, en el medio del puente. Pero los Ultraliscos han salido en el refuerzo de Azotes por la parte superior. Impacta a los navíos científicos. Se llevó dos de un solo ataque. Vamos a ver qué hay aquí abajo, amigos. Porque viene potente. Solo un... Oh, bueno. Un avión científico no sirve de nada. Los Sergues nos da refuerzo. ¡Qué cacería de Maddox! Minuto 20 ya. ¡Chili por parte de Rush! ¡Qué locura el juego del señor Zoma! Esas cuatro bases. Combinación bestia. Profanadores solo para la defensa. Y de remate este Ultraling con Lurkers. Brutal el enfrentamiento. Y esto pone a Zoma 2 a 1 al marcador. Vamos para la cuarta partida. Podría ser la última. Así que atentos. Bienvenidos a la cuarta posible última partida de este Terran Zer. Hemos disfrutado una guerra enorme en ese mapa de Circuit Breakers. Ahora vamos y nos trasladamos al mapa Blockchain. Tenemos arriba de la izquierda al jugador Terran Rush. Y abajo de la izquierda al jugador Zer Zoma. Que va con el marcador 2 a 1. Un marcador imponente. Y bastante, bastante fuerte el enfrentamiento anterior. Pese a que Rush es de estos Terrans que tienen ataque como si fuera un bisturí. Lamentablemente no fue lo suficiente para derrotar al señor Zoma. De hecho, la tercera base creo que en ningún punto de la partida alcanzó a correr gran peligro. Esa tercera base de Zoma. Y los contraataques bien ejecutados. Dejando buena defensa preparada. Con 4 edificios de colonia sumergida. Pero al fin y al cabo bien defendido. Y bueno, nos pasamos ahora a este bonito cuarto enfrentamiento. A ver, porque esto podría quedar 3 a 1 a favor de Zoma. Le ruego a Rush que marque el empate porque si no. Pues Zoma se los está bajando a todos. Ya se lo bajó a Snow. Y ahora si le gana, si le gana a Rush. Sería una locura. Bien, tenemos salida con 12 Hatchery. Ahí está. 300 de mineral necesario. 12 de población. E inmediatamente en la armaria. En la base natural y por porte de Rush. Acudiendo rapidísimo por ese extractor de gas. Por ese refinery. Por esa refinería. Tendrá bespeno rápido. Esto significa normalmente en las fuerzas Terrans. El poder acudir ya con una fábrica inmediata. Debería ser el caso para Rush. Vamos a ver si es una partida como la anterior. Una partida con navío científico temprano. Bastante, bastante temprano. O directamente para un juego full match. Que la verdad me gustaría ver. Este tipo de enfrentamientos. Voy bastante a los Terrans que fueran full. Unidas mecánicas contra Zerg. Tenemos a Soma explorando. Bajo a la derecha. No encuentra todavía. Por aquí observa la salida de un obrero. Podría deducir que el Terrans está allí. Bueno, arriesgarse a ingresar es poquito. Ahí está un Marine. Está ingresando allá. Una zona muy peligrosa. Ahí está el Marine. Ahí está el Marine. Ahí está el Marine. Se lleva el Amo Supremo. Creo que Soma giró a tiempo. Este Amo Supremo se podría salvar. El Marine puede subir hasta aquí. Recuerden. Oh, importante. Importante. Ese primer Amo Supremo. El Marine tiene que bajar. Rush. 80, 75. Se está recuperando también el Amo Supremo. Pega 60. Tendría que haber un segundo Marine. Que dé campo de visión aquí. Y el otro pegaría por aquí. Para eliminar a ese Amo Supremo. Pero se queda con 43 puntos de vida. Se salvan, pero a las justas. Nivel 2 de tecnología para Soma. A nivel izquierdo. La base natural para Rush. Jugará entonces con fábrica y expansión. De esto todavía no lo sabe Soma. Pero es cuestión de observar constantemente la barraca del Terran. Si esta estructura no empieza a producir a por montones Marines. O entrenar Marines. Que es el término adecuado. Pues puedes deducir tranquilamente que no te va a jugar con tantas unidades biológicas como Marines fuera. Cuidado porque se pasó al ACV. A la principal del señor Soma. Pensaba que lo iba a bloquear. Y hace rato debería haber muerto ese obrero. Pero no. Arriba izquierda tenemos puerto estelar. No hay ni media construcción de unidad mecánica. De hecho un buitre sería lo más normal de ver aquí. Pero no. Va a jugar con espectro. Señor Rush. Saludos por acá. Juego Soma. Muy buenas. Buenas noches. Bienvenido por acá a la transmisión. Un gustazo tenerte amigo mío. Tomen asiento y disfruten. Este mejor de 5. Y cuidado porque el obrero quedó encerrado. Ahí está. Tenemos nivel 2 de tecnología. Sur. Con un respira. Nivel bastante potente. Vamos a ver a Rash. Que también le juegan los espectros. No olvidemos que. El Terran que le va mucho mejor con esto. Es a J&J. Pero bueno a Rash. También a nivel profesional. Le puede ir súper bien. Ahí eliminando ese amo supremo. Dejó momentáneamente bloqueo de suministros a Soma. Pero bueno que ya lo recupera. Está sumando también esa tecnología de camuflaje. Ese cloak. Ojo. Ya va con uno. No va a poder crear. Ah no. Ahí están los mutaniscos en camino. Bailando con el espectro. Un Overlord más. Un amo supremo. Ahí dispara. Se perdió los disparos. Abajo el amo supremo. Rash lo tiene también muy bien controlado. Se aparta del dominio. El Zerg. Tenemos una cámara de ilusión bastante rápida. Con esa mejora de caparazón. Por acá el obrero Terran encontrando la tercera base del enjambio. Cuidado ahí. Ese mutalisco. Se pasó de luz. Responde aéreo con aéreo. Señor Rash. Le mató ese mutalisco. Quedando 3 a 3 el enfrentamiento. Pero la ventaja para Rash es que tendrá el camuflaje. Parece que los mutalisco están dirigidos a poder eliminar a ese trabajador Terran que ya hace rato estamos ya estando ahí. Bastante rato eh. Para casi que bajar 50% de vida de ese armario. Ha estado mucho rato ese obrero ahí. Demasiado diría yo. Tenemos segundo y tercer puerto estelar. Rash. Vamos a ver un juego aéreo de esos que te encantan. De esos que nos encantan. Que nos enamoran. Espectro contra mutalisco. Que gana el mejor mitro. Soma sumando también ese. Estos. Como le llaman acá los sacos neumatizados. La mejor velocidad para su samo supremo. Avanzando full aéreo el señor Soma. Full aéreo. Pero a triple puerco estelar. Avanza el enjambre. Cuidado ahí la torreta. Ahí tiene el ángulo perfecto con 6 mutaliscos. No olvidemos que también existen los azotes. Vienen por arriba señor Rash. Impact. Uh. Perdió el primer espectro bastante rápido. Vienen los refuerzos por arriba. Sumando el séptimo espectro. Tremenda batalla aérea que se va formando. Damas y caballeros. Cuidado. Los mutaliscos. Se está recibiendo daño crítico. Ya solo le quedan 4. Vienen los refuerzos de los azotes por la izquierda. Está con 5 espectros. Pero raspando. Raspando. Ahora matando a los amos supremos. Lo que le queda. Cuidado Soma. Porque lo están azotando. Uf. A tiempo llegó el refuerzo. Si no fuera por esta tercera estructura aérea del Terran. El señor estaba marcando buena diferencia. Vamos a ver si esto. Llegamos a fase de Queens. Si vemos Reina se estará. Pero genial. Viene por la izquierda. 8 espectros. Daño suficiente para... Para matar trabajadores. Abajo los mutaliscos. Cuidado los espectros. 8 versus 8. Se suma los refuerzos por la parte superior. Mejora que un flanje. Cuidado el lago supremo. Los mantiene totalmente con punto de vida. Rush como tiene el aéreo con un aéreo. 5 versus 3. Cayendo las fuerzas de Terran. Cuidado porque Rush no se permite perder este enfrentamiento. Si no, no tendríamos empate. Yo queremos empate. Vaca Rush. No me lo puedo caer. 5 mutaliscos. No hay torretas. No hay torretas. Un encamble. Sure quiere cerrar esto. 3 a 1. Activo el camuflaje. Cancela torretas. No ha cancelado la torreta. Dan devuelto los minerales. Eso es una estafa. Ahí cancela la torreta a través. 4 mutaliscos versus 2 espectros. Viene Marines de refuerzo. Ahí por parte de Rush. Rush rascando hasta el último mineral. La defensa. Viene otro espectro. 0-0 de mejoras para ambos. En 9 más 1 se termina para Enhambres. Cuidado. Esta mejora es brutal. Para Soma. Que se asoma sobre la base de Terran. Como quiere ese tan anhelado. 3 a 1. No quiere llegar al empate. Soma. Tenemos el Nio de la Reina en camino. Damas y caballeros. Qué bonito enfrentamiento. Rush. Mantiene la defensa. Pero a las justas. Está transicionando unidades biológicas. Tenemos a la Stimpak. Y el daño más 1 para esas tropas de infantería. 8 mutaliscos. Empieza a barrer sobre los trabajadores. Tiene que ser daño sobre la línea económica. Apuntando contra los espectros. Un obrero. Un obrero. Otro obrero. Otro más. Ahí. Uh. Se fue de largo. Disparar al espectro. Justo. Sale. Refuerzos para el señor Rush. Atrás. El Soma. Se retira del espacio aéreo. Restringido. Sí. Oh. Bueno. Castigando. Último segundo. Cuidado. Los amos supremos. ¿Qué tal? Versus aéreo. Tremendo enfrentamiento. Tenemos Nio de la Reina. Con evolución a nivel 3 de tecnología. Tercer gas. Importante. Es que hasta ahora. Esa tercera gas. Sigue siendo muy importante. Para el señor Soma. Mientras que para Rush. Vamos a ver si estos espectros. Le dan un respiro adicional. Porque sigue jugando con espectros. Normalmente vemos la combinación. Marine Valkyria. Pero aquí Rush está jugando con espectro Marine. Comienza la azota de parte del señor Soma. Lo bueno de los espectros. Es que atacan a tierra. No atacará mucho. Pero. Si vamos viendo que son varios espectros. Pues ahí sí que es su mal daño suficiente. Y como no tenemos esporas por parte de Soma. Sucederá esto. Cuidado porque ahí está el gombo supremo a la vista. Uno. Dos ataques. Es suficiente. Lo tiene muy bien calculado. Nuestro amigo Terran. Seguimos por acá. Jorge Fernández. Guillermo Rojas. Bienvenido por acá a la transmisión de Tic Tuf. Un barrido tras barrido. Ahí se le fue nada más. Ese drone. Ese obrero Zern. Que se quedó a mitad de punto de vida. De caer. Abajo tenemos la primera reina. No. ¿Dónde está acá la reina? Ahí está naciendo la reina. Con la mejora de Insnere. Hace tiempo me preguntaron. ¿Qué me he hecho al caballo para que se mantenga bien peinadito cuando transmitimos la SSL? Pues. Yo me he hecho gel pero. De esto. Gel de Insnere. Es la única manera que el caballo aguante amigos. Recomiendo esta marca. Ojalá nos patrocinó. Ojalá nos patrocinó. Minuto 11.47. De este cuarto enfrentamiento. Soma ya estaba con ansias de marcar el 3 a 1. Pero Rush. Se mantiene férreo a la defensa. Y este tercer Starpur. Este tercer puerco estelar es lo que lo mantiene con vida. Y ahora cambiando por unidades biológicas. Tenemos mejora de Illy Radier. Estos 9 espectros todavía tienen un uso. Porque va a cambiar a unidades biológicas. No significa que estos 9 espectros los vaya a dejar de usar. Arriba a la derecha. Una base secreta. El secretito de Soma ya se alaúna en punto. Rush enviando un poderosísimo scan. A la principal del enjambre. Pero Rush ha visto más que en la salida de estos azotes. Sino la eclosión de esta estructura. La caverna del ultralisco. Por lo visto Soma acudirá otra vez a estos mastodontes de guerra. Cosa que le vienen bien. Porque el Terran pues tanto daño no tiene. No olvidemos que estamos minuto casi que 13. Y no hay daño en el más 2 todavía. Para estas unidades de infantería. El Terran. Mientras que para el Ser. Pues bueno ya tiene que para Soma el más 2 en camino. Avánzale el ataque aéreo por parte de Rush. Y bueno Soma ya no se atreve tanto a enfrentarlo. Hasta esperar a la reina. A la reina, a la reina, a la reina. Ay mi reina. A ver. El problema es que de cerca está el Dothmarine. Se prepara para Rush. Se lanza con todo. Por tierra, por aire. Este es un bonito recuadro. Ay Dios mío. Todos los espectros han caído. Pero los mutaniscos fueron desechos. Ahí sale el mastodonte. Pero sale para nada. Sale para no aguantar. Absolutamente nada. Como las partidas de Sory Boy. Caen las colores sumergidas. Rush viene por el empate. Y que maravillosa jugada. Abajo el segundo ultralisco. Nace el amo supremo. Pero por las puras. Ni siquiera se da el lujo. Solo snipear ese canal. Naidus. Lo ha barrido. GG por parte de Soma. Nos marca el empate. Y vamos. Para esa quinta. Última partida. De este Terran contra Sory. Wow. Que espectáculo de ataque este último. Y el versus aéreo. No se quedó nada. Nada atrás. El versus aéreo estuvo de 10. Pero este ataque. De recuadro. Creo que va a ser la miniatura del video. Bienvenidos al set número 5. Quinto enfrentamiento. Tremendo. Brutal empate. Que se acaban de marcar. Presentamos el quinto mapa. De with the outs. Mapa de tres ubicaciones. Y presentando ya. En pantalla arriba. A la izquierda. Acerca de las 10 en punto. El sur de color. Morado. Soma. Versus arriba. A la derecha. El jugador. Terran de color amarillo. Rush. Empate. Durísimo. No se cual fue el mejor empate. El de Soma Slow. El de Soma Rush. Pero ambos. Ambos han sido una. Como si fuera una apuesta de escena. Si esto lo pudiéramos pasar a un trailer. De cine. O ya directamente a una película de Starcraft. Ambos enfrentamientos tienen lo propio. Y yo sacaría una escena de recreación. De ambos enfrentamientos. Tenemos así. Un 8 racks. Por parte del señor Rush. Haciendo honor. A su nick. Construyendo la barraca más rápida del oeste. Saludos por acá. Danny Velasquez. Muy buenas. Bienvenidos desde la transmisión por YouTube. Esto lo estamos transmitiendo hoy día. Sábado 28. De septiembre. Vamos a ver qué tanto consigue con esta base. Perdón. Con esta estructura. 8 racks. Tienen que salir a explorar. Lo bueno de un mapa de tres ubicaciones. Y ejecutar este tipo de estrategias. Es que. No necesitas mandar un segundo trabajador. Porque pues. Solo con este. Revelas la tercera ubicación. Que está aquí. A las seis en punto. Y si no está aquí el sur. Este marine. Ya puede empezar a subir. O si no. Ir a la izquierda. Que es la base. Ahora. La base. Pues ya la única que quedaría. ¿No? Entonces. Sabes muy bien que el sur está allí. Pero lo que todavía no saben. Soma. Es que lo van a jugar con este proxy. Ahí tenemos un cruce de trabajadores. Acá nos preguntan. ¿Existen jugadores chilenos? Claro que sí. Estimado. Roberto Durán. Por acá. Desde Tistós. Claro que sí. Existen. De hecho. La alineación chilena. Estaba muy top. Conjunto a los chicos de Perú. Y los de Bolivia. Así que. Claro que sí. Tenemos alineación chilena. Pero hoy en día. No tan activa. Como antes. Tenemos seis trabajadores. Perdón. Siete trabajadores. Por parte del señor Soma. Que asoma a los obreros. Pero ya perdió dos. El Rush. Tiene que migrar a los marines. Perdió el primero. Pero el segundo tiene que correr a la casita. No. Lo termina por encerrar. Muy bien jugado ahí. De parte de Soma. La estrategia del Terran. Se queda a medias. Un solo Marine en el bunker. Es muy bien. Fácilmente frenado. Por parte del Terran. Pero cuidado. Porque salió ese Marine. Literalmente solo matar a ese obrero. Buena cacería. Buena cacería. Los obreros. Retornan a la base principal. El Marine sale por este otro lugar. Por la izquierda explota la estructura del Terran. Y por aquí. Solo falta la cacería de ese Marine. Bueno. La cacería de este obrero también debería ser lo propio. Solo que. Estando dentro del dominio. Pues no tiene mucho que hacer. Por aquí también ha muerto. El Marine. Pasamos ahora arriba a la derecha. Tenemos la estructura de puerco estelar. Jugando ahora con buitre ya. Señor Rush. Pasando al 1-1-1. Una estrategia bastante agresiva. En cuanto a tecnología. Se refiere también. Y bueno. El daño que puede causar con este buitre. Es espectacular. Siempre y cuando. Se pueda. Dar el escenario contra trabajadores. Porque contra serguestos. No se estila. Las unidades. Estas unidades. Son tan rápidas. Que en principio. No deberían poder atrapar. A este buitre. No teníamos estructura defensiva. Por parte del señor Soma. No han agarrado. Frío. 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 Frío al Zerg. Tienen que acudir ya. Por la defensa. Con sus unidades. Menos mal que tenía velocidad. Porque si no. Este otro caso sería. Empieza a micrarlo. Ahí el Rush. Y vamos a ver quién micra mejor. Por la izquierda. Y él no termina. Por rodear ahí. Soma. Al Rush. No consigue más. Que solo baja de trabajadores. Cero. De unidades. Cero. Creo que se lleva un par de serguestos. Pero. Si hubiera perdido Obrero. Sería lo peor. Evolución a nivel 2 de tecnología. Aquí con su guarida. En la base natural. Colonia de Talo. De emergencia. No más. Tarnan está jugando con Spectra. Pensé que iba a sumar ahí. Eso es la torre de control. Para transportar estas unidades. Y enviarlas directamente. A la base principal. De Soma. Embarcarlas aquí. Desembarcarlas dentro. De la principal. Y hacer una fiesta. De sangre. Pero bueno. Fue directamente. Por ese primer espectro. Dando la advertencia. Que el Zerg. Tendrá que jugar ya. Con algo. Antiaéreo. La Spira está. Muy lejos de terminarse. Todavía. Recién llegará al 50% de la estructura. Vamos a ver. El daño sobre la línea. De los trabajadores. Por derecha. La incursión de Zerg. No se termina por encontrar. Con ese triple buitre. Y al fin y al cabo. Por ahora. Estando en esa ubicación. Solo evita el bloqueo. Nada más. El Terran al Zerg. Es necesario ir a enfrentarlos. Pero ahí tenemos un micro. De parte del espectro. Hasta que se termine la Spira. Rush. Saben muy bien que. No hay ningún problema. Para su respectivo espectro. Aquí lo que tienen que hacer. Soma. Es ingresar con el obrero. Al gas. Para pues evitar. Que lo sigan mañando. O. Estructura. Ahí está. Cámara de evolución. De manera emergente. Vamos a ver si luego la cancela. También puede ser. Arriba a la derecha. Base natural para señor Rush. Base natural muy potente. Mejora de cloak. Tenemos mejora de camuflaje. Terran. Este camuflaje. Que por cierto. Ya se está terminando. Por aquí ocultando. Aprovechando el mapa. Señor Rush. Y ocultando sus buitres. Respectivamente. Y por ahí iré. Saliendo con estos espectros. Y ahora con mejora de camuflaje. Quizás una nave de transporte. No vendría mal. Pero. No. No hay ninguna nave de transporte. Terran. Avanzan los azotes. Por aquí. Vamos a observar. Lo que tenga su rival. En la base principal. Por la izquierda. También se preparan el asalto. Ya los mutaliscos. Ahí. No consiguieron denegar. La construcción de esa torreta. Castilla con los espectros. Nuestro amigo Rush. Se la van a llevar. Cuidado. Los amos supremos. Por abajo. También expectante. Ingresar con esos buitres. Señor Rush. Señor Rush. Bloqueo de suministro. Brutal. Compra el Enhambler. Allá abajo. Oh. El obrero que salía. El pequeño Timmy. Destinado a transformarse. En una tercera base. Pero. Eliminado en el trayecto. Por no saber ver. Ambos lados de la calle. Antes de cruzar. El jugador Terran. Corrobando la existencia. O no. De una posible tercera base. Nivel 2. De tecnología. Con mejora velocidad. Para sus amos. Los supremos. Señor Soma. Por parte del Terran. Acudiendo ahora. Por tecnología. Al navío científico. Buena jugada. Con ese buitre. Oh. Bueno. Bueno. Se escapó. Se escapó. Va a tener que jugar a las escondidas. Se le escapó. Ese obrero. Surge. A Rush. Increíble. Porque pues. El daño del buitre. Es de 20. Se reduce. Se reduce. El campo de visión. Y pues. No le puede dar el tiro de gracia. Al obrero. Surge. Se escondió. Muy bien. Ese obrero. Y terminó. Por no demorar. Tanto. Más allá. Esa. Tan buscada. Tercera base. En el enjambre. Por acá. Roberto. Su nick. Nos informa. Su nick. Era Solidus. Que jugaba. Broodward. Nueve años consecutivos. Cuidado. Allá abajo. Los amos supremos. Tienen que estar bastante cerca. De los mutaliscos. Por tierra. También. Empieza a generar. Ya. Unidades de refuerzo. El sergués. ¿No? Diez mutaliscos. Cuidado. Porque. El enjambre. Se querrá meter. Con todo. El arma. Aterramar. Con la defensa. Torretas. Buitres. Y los marines. El subir. Para poder reparar. A tiempo. Por la derecha. Se quiere meter. Dios mío. La defensa. Torret defense. Por parte del señor Rush. Cuidado. Porque tenemos que irradiar. Mira. Como la jugada. En contra. Los propios trabajadores. Está jugando. El eraser. 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 Oh. Dios. El eraser. Contra el propio Terran. Oh. Y siguen con. Mira. Los mutaliscos. Minutos. Ya. Casi ya. El Terran. Se ha quedado. Sin obreros. Uno pensaría. Que el irradiar. Es el. Es el. La solución. Del Terran. Contra las mutas. Del Sur. Pero esta vez. Fue en contra. Fue en contra. Jugando. Por segunda vez. Eraser. Eraser. El propio Terran. Que locura. Vean. Por favor. Estas partidas. En resolución. 4K. Sigue el ataque. Tenemos que irradiar. Vamos a ver. Si Soma. 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 Que se asoma. Ahí está. El mutadisco. Encima de los trabajadores. Dañando a los obreros. Del jugador Terran. Se ha terminado. La torreta. Quiere reparar. Repara. 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 Esa torretita. A último segundo. Siendo reparada. De manera épica. Tenemos 7 mutadiscos. Para el enjambre. El Terran. Iba muy bien. Defendido por tierra. Pero ese irradiar. Como le ha cambiado la vida. Mira. 19 obreros. Nada más. Era lo que le quedaba. Al señor Rashi. Su propio irradiar. Se le jugó. Un Eraser. En contra. Y el Terran. Estaba con los obreros cerca. Porque está forzado. A reparar su torreta. Porque si no. Pues quedas en el aire. Literalmente. Otra vez. Oh. Irradiar. Oh. 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 Soma. No está separando. Soma. Oh. No se paró a tiempo. De usar sus mutadiscos. Pero saben por qué fue esto. Porque está tomando cuarta base. Faltaría nada más el tercer gas. 26 obreros para el enjambre. Soma. Pasando una. Quizás. Un cambio de juego ya. Con ibradiscos. Tenemos 51 por ciento de los votos para el Soma. 49 por ciento de los votos de fe para Rashi. No está nada dicho. Bueno. Lo que sí está dicho es que el Terran no tiene economía. Y ese es un gran problema. Pero si en algo nos especializamos los Terran es en la leteada. La leteada máxima. Construcción de torretas. El enjambre de Soma mantiene el juego aéreo con mutadiscos. Ya lo tiene y radiar. 75 puntos de energía. Ahí está. Y radiar. Oh. Muy dañado Soma. Le aniquilan ese último mutadisco. Este parece que aquí va a caer. Tres mutadiscos de refuerzo que no consiguen nada. Pero lo que consigue Soma es una tercera base y una cuarta muy importante por abajo a la izquierda. Y ya tenemos esa transición por acechadores. Un minuto 12 y medio de la quinta y última partida de este Terran. ¿Cómo lo hemos gozado? Y ver el Eraser contra el propio Terran es un deleite supremo. Cuidado ahí eso. Terrible las lluvias. Pero esa lluvia de metralla Terran es otra cosa. Con daño azul en el enjambre de Soma mantendrá la defensa por parte del jugador Terran. No hay daño al más uno. Increíble Rashi. Debido a la baja economía no pudo concentrarse. No pudo empezar a investigar ese daño al más uno. De hecho, la mejora de rango para sus marines se ha retrasado bastante. Ahí está. Al 50% la mejora de rango. La única raza que puede eletear e igual puede ganar Salaverde. Saludos a Salaverde. Muy buenas. Bienvenido por acá a la transmisión. Un gusto tenerte, hermano. En el stream. Tenemos matriz defensiva. Se prepara Rashi. Empieza la contienda. Terran. A ver la defensa del enjambre. Soma. Se lanza por acá. Los Scourge se impacta contra los Vessel. Cero defensa. Cero ataque. GG. Wallflare. Victoria para el enjambre. Soma. Que azota. GG. Wow. Que tremenda barrida Soma. A Rashi. En este último versus. Contra Snow también fue lo propio. Así que Soma. Revelando su verdadero poder. 3 a 2 al marcador. Victoria para el enjambre. Soma. De Soma. Que se asoma. Actualmente en el servicio militar. No podemos disfrutar de las partidasas. De este Super Surge. Pero. Nos ha dejado. Nos ha dejado un bonito regalo. Acá con estas mega partidas. Que llegan gracias al equipo de Sturkast TV. Muchas gracias. Y en X. Por patrocinar. Tanto el video de transmisión. Del día de hoy. Vamos cerrando esta segunda parte. De este mejor de 5. Con una quinta partida espectacular. De cine. Y agradecer como siempre. Es el like. Suscríbanse. Nos vemos para el siguiente enfrentamiento. Gracias especiales a los chicos de Nivel Diamante. Que nos apoyan muchísimo en el canal. Nos vemos para el siguiente versus. My life for Starcraft.